El atollo no lo habíamos conocido en el clima. El atollo es el, no sé, digamos, un premio, porque se veis. Se ve la mayor, mayor la PIB. Es lo que define el que se dice el PIB de los dos, y se manifiesta el PIB de los dos, como normalmente. Sí, son muy grises. Sí, realmente, entre todos nos podemos decidirnos y cada uno tiene más de una opción. Pero bueno, creo que esto es el atollo de los dos. Es un difícil, hay un malo que se vio a la ONU con las votaciones, y es la teoría de la ONU, es la teoría de la ONU. Y, igual, creo que ninguno se repite, pero nosotros no tenemos por parte de todo el trabajo. Los que se solucionan, creo que se van a hacer. Realmente, se han mucho que no creen tanta garra, y estamos disfrutados. Hay algunos que están un poquito de aire, pero tenemos todo trabajo, no es nada. Hasta ahora, siempre nos han vivido siendo muy amante, siendo expertos amistosos con los amigos, y de la conversación de amigos, como el yo no hicimos todo, porque sacaba fotos, trabajaba de onda, hacía todo. Y me tocaba pelear, porque estaba ahí, me contaba nada, y se retiró otra. Y, igual, nosotros, que eso es lo que me gustó, y yo tenía una respuesta, y yo tenía una respuesta, y yo tenía una respuesta que me gustó mucho trabajo, y espero que se me gustó mucho más grande. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.